Me cansé de esperar Es absurdo que siga creyendo en algo que no va a suceder No vas a regresar, ojalá que el humo suba a mi cabeza Me ayude a olvidar tu cuerpo, tus besos Que no quiero seguir sintiéndome, pero eso no ha salido y le beso Dime qué es eso, yeah Cuando todo se acaba, no importa lo que diste Ahora sufro de ansiedad, dime qué rayos me hiciste Mi corazón quiere buscarte, mi mente resiste Quizás esté riendo porque todo fue un chiste Estoy fumando demasiado, no quiero estar triste La verdad me hiciste un lado, ¿para qué buscarte? Pa' qué recordarte lo que no cumpliste Y perdón por prometer lo que no tenía pa' darte Como la luna no pude alcanzarla Quisiera ser estrella solo para tocarla Caso orilla de la playa, no pude comprarla Encendiste la llama pa' después apagarla Se acabó el cuento, pasó tu momento Ahora es tiempo de olvidar el error Escribir pensamiento, describir lo que siento Rimar con sentimiento pa' sentirme mejor Y me cansé de tanto esperar Es absurdo que siga creyendo en algo que no va a suceder No vas a regresar Ojalá que el humo suba mi cabeza y me ayude a olvidar tu cuerpo Y tus besos Que no quiero seguir sintiéndome preso No he salido ileso Dime qué es eso ¿Será que me extraña? No sé Pero a otro engaña Lo sé Decía que creía Pero no tenía fe Y posteo en el face ¿Qué borro que hace? Que perreja sola Escuchando bichota Luego pone tu si le subí a la bocina No le importa la vecina Baby, de esta pa' otra Arrepentida Y con la mente cochina El tiempo borra todo Y yo nací solo Muero solo No hay otro modo Yo no elegí esta vida Ni crecer en el lodo De tanto ver la luna Me convertí en el lodo Pasamos trabajo Pero aún no te robo No aspiraba a nada Tú eras mi tesoro Yo no elegí esta vida Ni crecer en el lodo De tanto ver la luna Me convertí en el lodo Y me cansé De tanto esperar Es absurdo Que siga creyendo En algo que no va a suceder No vas a regresar Ojalá que el humo Sube a mi cabeza Y me ayude a olvidar tu cuerpo Tus besos Que no quiero seguir Sintiéndome preso En el salido ileso Dime qué es eso ¿Será que me extraña? No sé Pero a otro engaña Lo sé Decía que creía Pero no tenía fe Impostió en el face Qué borro que hacer Que perrea sola Escuchando bichota Luego pone tu sila Subí a la bocina No le importa en la vecina Baby De esta pa' otra Arrepentida Y con la mente cochina El tiempo borra todo No le importa en la vecina 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 Gracias.